...de la oficina de su voluntad, un tipo de oro, príncipe académico o africano de la empresa. Ha desarrollado una ascendente carrera como pianista. Desde hace dos años, imparte con excelentes resultados su asignatura y metodología de la enseñanza del piano. Ha obtenido importantes premios con sus presentaciones nacionales e internacionales que los actúan entre los primeros lugares de la joven generación de pianistas. Recibe lesión en la categoría George Abreu Cemeda, facultad de arte y artístico. Dignino de oro y límite académico o aro más en el naciente. Ha sido hecho en el primer dominio del trabajo físico del actor, lo cual le ha permitido lograr un perfil pedagógico en el terreno de la novasia y la expresión corporal. En la categoría de mejor graduado e investigaciones de la universidad, recibe mención Laura María Fernández. A lo que cambia hasta la salida de la vida. Un libro de oro y límite académico por la obra de los tres. Atenido que ha participado en la carrera en todas las actividades, a lo largo de su carrera. Forma parte del grupo Pisa Danza. Obtuvo el premio en el festival Marjabazos.